Seguro que todos tenemos amigos que han desaparecido y no sabemos muy bien por qué. El rollo es que te pase después de algo grave, donde te sientes totalmente perdido, porque por lo menos tú sales del hospital pensando, no entiendo nada, no sé nada de lo que ha pasado, pero al menos la gente que estaba conmigo entiendo que estarán, y cuando sales ves que ni siquiera están esos. Hay unos, pero otros no están. Pero es normal que suceda. Yo creo que muchas veces hay gente que simplemente no sabe cómo gestionar algo y pues desaparezco. Lo importante es que la gente entienda que si eso sucede, no gastes energía en tratar de descubrir por qué se han ido. Basta la energía en alegrarte de los que se han quedado contigo a echar un cable, porque si no es que es súper ingrato para los que se han quedado. También nos venden la idea de aléjate de lo que es negativo para ti. Y entonces hay muchas personas que son negativas para ti que igual no están bien y necesitan ayuda. Entonces se generan como bucles de abandono y lejanía entre personas que se necesitan mutuamente. No tienes por qué desaparecer de la vida de alguien, pero da la sensación que es o me quedo o me voy. Es como bueno, te puedes alejar tampoco sin irte para siempre.